No me pidas hoy que deje de quererte No tienes razón para dejarme así Si yo cuide de ti, si todo te lo di ¿Cómo puedo yo borrar tanto amor, tanto amor, tanto amor? Tú no puedes herir así mi corazón Cuando más te amo yo me pides un adiós ¿Cómo puedes herir y herir de nuestro amor? Si tú sabes que toda mi vida eres tú Si no quieres ser mi amor, 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 que mi amor Yo te voy a hacer Es todo para mí, mejor miénteme Pero no me digas, pero no me pidas que te olvide yo Si no quieres ser mi amor, amor, que mi amor Ay, yo me voy a hacer Es todo para mí, mejor miénteme Ay, miénteme No tengo valor No tengo valor Viviré sin ti No tengo valor Y no tengo valor No tengo valor Me voy a hacer No yo te quiero No tengo valor Si no quieres ser mi amor, amor, amor de mi amor Yo me voy a ser Eres todo para mí, mejor miénteme Pero no me guíes, pero no me pidas que te olvide yo Si no quieres ser mi amor, amor, amor de mi amor Yo que voy a ser Eres todo para mí, mejor miénteme Ay, miénteme Porque no tengo valor No tengo valor Para vivir sin ti Sin ti